El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En medio de los tormentos, levantando los ojos, vio desde lejos a Abraham y a Lázaro junto a él y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pedro Abraham le contestó, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar aunque quieran. Desde aquí hacia ustedes, ni puedan pasar de ahí hacia nosotros. El rico insistió, te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. El rico contestó, No, Padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. El Señor Jesús, en este Evangelio según San Lucas, este pasaje que hemos escuchado el día de hoy, les está hablando a los fariseos en parábolas. Los fariseos, acuérdense que era la parte, entre comillas, ortodoxa de la religión judía. Eran los religiosos, los que estaban en el templo, los que, la parte que se encargaban del culto, entre ellos estaban los sumos sacerdotes, que eran la autoría máxima en la religión judía. Pero, por otro lado, ellos estaban llenos de soberbia, llenos de amargura. No querían aceptar el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Y Jesús les habla como Dios que es, de una manera muy ilustrativa, en una parábola, una comparación. Este texto es una metáfora, es una comparación que hace Jesús de realidades que existen, realidades eternas, realidades últimas, que existen. Pero lo está haciendo en términos metafóricos. Por ejemplo, podemos hablar de que existe el cielo y el infierno, los ángeles y la condenación eterna, las llamas. El Señor Jesucristo, en esta parábola, nos habla de todo eso. De que hay un abismo inmenso entre uno y otro, cielo y infierno. Es una realidad. Y la Iglesia Católica pregona eso. Alguien que ha muerto, renegando de Dios, no arrepintiéndose de sus pecados, actuando sin piedad, sin misericordia, pues muere en pecado mortal. Y sabemos nosotros, porque la Iglesia nos lo ha enseñado, así nos ha enseñado la Iglesia, que alguien que muere en pecado mortal y alguien que muere en general, sea en pecado mortal o no, ya no hay momento en la otra vida para arrepentirse. Ya no hay, ya no existe. Por eso que todo en esta vida tienes que decirlo ahora, hoy, no mañana, hoy. Si tienes algo con tu prójimo, se lo tienes que decir hoy. Si te has peleado con tu esposa, con tu esposo, le has llamado la atención a un familiar o te has portado mal con algún vecino, hoy tienes que pedirle perdón. Hoy, no mañana, porque mañana es otro día y no sabemos si estaremos. Eso nos enseña la Iglesia, que tienes que arrepentirte en esta vida, no en la otra. Ya no existe la posibilidad de arrepentimiento en la otra vida. No digan, más tarde lo haré, cuando sea viejito, viejita, el Señor me dará una oportunidad. No, hoy. Las realidades eternas existen, las realidades últimas, que son cielo, infierno y purgatorio. Y dependiendo de nuestras obras, vamos a ir a parar allá. Vemos en esta parábola dos situaciones, la del rico y la del pobre. La del rico que actuó sin misericordia con su prójimo, especialmente con este pobre hombre mendigo llamado Lázaro, no le atendió ni siquiera un minuto, ni siquiera se preocupó por él. Eso nos puede pasar también a nosotros, porque somos seres humanos y actuamos. El Señor Jesús en esta parábola está hablando del obrar humano en general, porque así es el hombre. El hombre olvidándose de su prójimo y viendo solamente sus intereses, actúa de esa manera. muchas veces sin darse cuenta, otras veces dándose cuenta. Lo más perverso es cuando se da cuenta, cuando hace un acto perverso sabiendo lo que está haciendo. Eso es perverso. Hay personas que actúan sin darse cuenta, quizás como muchos de ustedes los aquí presentes que vienen a la iglesia, porque quieren hacer las cosas bien. pero los que nunca vienen a la iglesia, los que jamás se confiesan o escuchan la palabra de Dios, ¿qué será de ellos cuando sabemos que si uno está apartado de Dios es más propenso, es más proclive a escuchar la voz del enemigo, de Satanás, que existe y es quien nos induce a hacer cosas pecaminosas y cosas que nos pueden hacer daño en el fondo a nuestra alma. El rico que no este texto no da el nombre quién es, no revela su nombre, pero nosotros por tradición sabemos antiguamente en los primeros cristianos en la iglesia primitiva se le conocía como el rico epulón. era una persona que tenía muchos bienes. No estamos hablando aquí y tampoco el Señor Jesús lo está diciendo de esa manera que aquellos que tienen muchos bienes se van a condenar, no es así, porque hay personas que tienen muchísimos bienes, son muy ricas, pero sin embargo comparten, son personas dadivosas, mano abiertas como se les conoce, se preocupan de su prójimo, hablan de la misma manera con la persona más importante del mundo como la persona para el mundo menos importante, les da igual, el Señor Jesús lo que está condenando es que el rico despreció al pobre, sabiendo que estaba ahí, sabiendo que estaba en la puerta de su casa, este hombre vivía quizás en un palacio, no lo dice el texto, pero dice que era muy rico y tenía muchos bienes y se banqueteaba todos los días, no un día, no más, todos los días, ¿quién se banquetea todos los días por amor de Dios? Banquetearse no está mal, no habla acá que todos los que se banquetean se van y al infierno, no, el punto neurálgico acá es que no compartía aquello que él tenía con el pobre, el pobre por otro lado era un pobre mendigo y enfermo todavía, no solamente mendigo, estaba enfermo, estaba cubierto de llagas, a ti no más que te sale una cosita en la piel, vas al médico corriendo, al dermatólogo, se te quiebra un, no sé, pues una, algo, una uña y estás ya desesperado gritando o desesperada, imagínense este hombre estaba cubierto de llagas y los perros le lamían las llagas dice el texto, imagínense ese hombre, quién no va a tener, quién no se va a conmover viendo un hombre así y que lo conocía la gente, se llamaba Lázaro, tenía nombre propio, sin embargo estas realidades eternas y estas realidades últimas que les estoy diciendo se aplican en torno a la vida de cada uno de ellos, uno era rico pero no estamos diciendo que por ser rico sea condenar sino porque no compartía sus bienes en esos términos era un miserable porque no se preocupaba por su prójimo el otro por ser pobre tampoco estamos diciendo acá y el Señor Jesús estoy seguro que no va en esa línea porque eres pobre y vives en el cerro te vas a salvar mentira falso no porque tienes muchos o pocos bienes y eres una persona que que es pobre en términos económicos te vas a salvar y te vas a ir al cielo no es así porque aún siendo pobre puedes tener el corazón del rico no compartir lo que tienes lo poco que tienes con tu prójimo cuando alguien viene aunque no tengas dinero y te pide un consejo tú le dices ¿sabes qué? no tengo tiempo fuera de acá estoy en mis asuntos y estás viendo o administrando lo poco que tienes estás gobernando tu casa humilde pero sin embargo no quieres escuchar a tu prójimo le dices ¿sabes qué? no tengo tiempo para ti el día de hoy eso significa no estar en comunión con nuestro creador con nuestro señor jesucristo que nos redimió que quiere que nosotros seamos santos y lleguemos a la santidad de vida a la plenitud de la vida como dice san pablo en la segunda lectura no estamos conquistando la vida eterna a la que fuimos llamados sino estamos siendo miserables con nuestro prójimo y sobre todo estamos condenándonos al infierno ay padre no diga esa palabra porque nunca se dice esa palabra en los medios ni en las redes ni en mi círculo social jamás hablan del infierno yo te lo digo existe ¿qué cosa? el infierno porque jesucristo lo dice acá en este texto se fue uno murió y lo enterraron y estando en el infierno en medio de tormentos si el señor jesucristo lo dice yo por qué no lo voy a decir muchos curas el día de hoy no lo dicen muchísimos hablan de la fraternidad hablan de la paz del amor pero jamás dicen oye si no tienes piedad con tu prójimo te vas a condenar se pastorean a sí mismos como dicen otros textos de la escritura hay pastores que se pastorean a sí mismos y que no dicen lo que tienen que decir yo les he dicho anteriormente que ni el padre Jorge ni yo bueno yo hablo por mí pero también yo hablo mucho con el padre Jorge muchísimo conversamos estamos en sintonía aunque no parezca sí estamos muy en muy en sintonía tenemos muchos puntos en común aunque no parezca tenemos muchos puntos en común hablamos siempre y en esto estamos de acuerdo los dos somos políticamente incorrectos los dos porque lo políticamente correcto es uy no no padricito no digas que existe el infierno no digas que mi hijito tápale las orejas chiquitos del coro niños del coro tápense sus orejas no escuchen lo que dice el padre el infierno no existe falso niños desde pequeñitos tienen que saber que sí existe y tenemos que obrar con misericordia que es lo que nos pide el señor actuando con misericordia con caridad misericordia es tener los sentimientos de Cristo las entrañas del señor como una madre así como cuando está embarazada y está a punto de dar la luz le comunica la vida a su hijo así el señor nos comunica su perdón misericordia su amor y así tenemos que ser nosotros con nuestro prójimo amarlos entrañablemente con entrañas de misericordia solo así vamos a salvar nuestra alma y vamos a ir al cielo de aquel lugar que esperamos todos llegar algún día y que es el lugar que el señor nos tiene preparado porque el señor sabemos por fe es de fe así como es de fe que existe el cielo existe el infierno existen los ángeles existe satanás también existe una vida eterna y el señor ha ido a prepararnos esa morada porque sabemos que Cristo Jesús está a la derecha del padre ascendió a los cielos resucitó ascendió y está preparándonos sitio preparándonos morada y para eso estamos acá nosotros en misa para ir en ese camino si tú piensas que con la vida que tienes te vas a salvar con la vida que tienes quizás de pecado y vives en el pecado falso te vas a condenar te vas a condenar por eso entremos entremos en la misericordia de Dios acatemos lo que dice la iglesia porque la iglesia tiene autoridad y aquí hay un ministro que tiene autoridad y te dice sal del pecado mortal sal del pecado mortal a todos les estoy hablando a los que viven en pecado mortal y a los que se esfuerzan por no vivir porque también caemos todos en pecado la meta es el cielo como dice San Pablo en este pasaje en este pasaje me llama mucho la atención San Pablo Timoteo dice conquista la vida eterna te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche guarda los mandamientos de eso se trata esta vida esta vida no se trata de vivir como el rico no jamás tienes que vivir de una manera dadivosa con Dios y con tu prójimo solamente así vamos a entrar en la vida eterna hermanos solamente así de lo contrario nos vamos a condenar todos y el Señor me va a pedir cuentas por tu alma porque somos los pastores ay Padre Franco ¿por qué no le dijiste aquel fulano aquel mengano que estaba en pecado mortal yo le dije Señor yo le dije yo no tengo responsabilidad por esta alma que le dije no tengo responsabilidad tengo responsabilidad de aquellos que no les he dicho que me agaché que agaché la cabeza y tuve vergüenza ustedes si me están escuchando cada uno de ustedes no tengo responsabilidad de sus almas en este momento porque le estoy diciendo tal cual el Señor me lo ha mandado pidamos a Santa María nuestra madre que nos dé esa gracia de imitar a su hijo con un corazón misericordioso con un corazón generoso pobre humilde no miserable no humilde solamente así experimentaremos junto con la madre de Dios el cielo que el Señor los bendiga no